Hola, somos Karime y Santiago. Hoy les vamos a leer el cuento ¿Cómo nacieron las estrellas? Es escrito por Clarice Lispector. Clarice es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Esperamos que les guste el cuento y quédense en casa. ¿Cómo nacieron las estrellas? Pues sí, todo el mundo cree que siempre han existido estrellas resplandecientes, pero es un error. Antes, los indios miraban de noche el cielo oscuro, y bien oscuro que era ese cielo, todo negro. Voy a contar la sencilla historia del nacimiento de las estrellas. Érase una vez, en el mes de enero, muchos indios y activos cazaban, pescaban, guerreaban, pero en el poblado no hacían nada. Se acostaban en las hamacas y dormían roncando. Y la comida, solo las mujeres cuidaban de su preparación para que todos tuviesen que comer. Una vez, notaron que en el cesto faltaba maíz para moler. ¿Qué hicieron las valientes mujeres? Lo siguiente. Se internaron en la selva, sin miedo, bajo un agradable sol amarillo. Los árboles brillaban verde y bajo ellos había sombra y agua fresca. Cuando salían, debajo de las copas se encontraban el calor. Bebían en el reino de las aguas de los arroyos bulliciosos, pero siempre buscando maíz, porque el hambre era tal que les hacía comerse las hojas de los árboles. Más solo encontraban mazorcas, mustias y sin gracia. Vamos a volver y traeremos con nosotras unos curumines. Así llamaban a las criaturas. Las criaturas dan suerte. Y realmente se la dieron. Las chicas y los chicos parecían adivinar las cosas. Fueron recto de frente y en un claro de la selva encontraron un maizal que crecía alto. Las indias maravilladas dijeron, Hay que recoger todas estas mazorcas. Pero los chiquillos y chiquillas también recogieron muchas y se escaparon de sus madres, volviendo al poblado y pidiendo a la abuela que les hiciera un pastel de maíz. La abuela sí lo hizo y los curumines comieron tanto pastel que enseguida se acabó. Solo entonces tuvieron miedo de las madres, que iban a reñirles por haber comido tanto. Podían esconder en una cueva a la abuela y al loro, porque los dos lo contarían todo. Pero, ¿y si las madres echaban en falta a la abuela y al loro por lanchín? Entonces llamaron a los colibríes para que atasen una liana arriba en el cielo. Cuando las indias volvieron, se asustaron al ver a sus hijos e hijas subiendo por los aires. Decidieron esas madres, nerviosas, subir tras las chicas y chicos y cortaron la liana que tenían debajo. Sucedió una cosa que solo sucede cuando la gente cree. Las madres se cayeron al suelo y se transformaron en onzas, una especie de panteras que hay en América del Sur. En cuanto a los niños y niñas, como ya no podían volver a la Tierra, se quedaron en el cielo hasta hoy, transformadas en grandes estrellas brillantes. Pero, en mi opinión, debo deciros que las estrellas son algo más que curumines. Las estrellas son los ojos de Dios que vigilan para que todo vaya bien, para siempre. Y como se sabe, siempre no acaba nunca. Fin Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!